Capítulo complementario, cuando una pequeña oración llega al cielo. Espero, que un día, el mundo esté libre de tanta miseria. Una joven miró al cielo vacío, dirigiendo su silenciosa oración hacia los oídos invisibles del cielo. Su vestido, elaborado con la elegancia propia de una princesa, estaba manchado de barro. Ante ella yacía el cuerpo demacrado de un niño cuyo brazo, momentos antes, había sido extendido. Ella había querido responder a su súplica. Tomar su mano temblorosa entre las suyas y ofrecerle algo, si no ayuda, al menos palabras de consuelo. Pero no pudo. Cuando se arrodilló junto a él, ya se había ido. Aquella escena, como muchas otras que presenció en las aldeas asoladas por el hambre, se le quedó grabada, un dolor en el corazón que el tiempo no pudo calmar. Así que rezó una y otra vez, cada vez con más ahínco que la anterior. Pero los oídos del cielo parecían sordos a sus súplicas, y sus caprichos celestiales, inescrutables y crueles. La hambruna seguía azotando su país, golpeando sin ton ni son, como si su tierra y su gente fueran meros juguetes para una deidad sádica y voluble. Con el tiempo, empezó a preguntarse. ¿Estaban llegando sus oraciones a Dios? ¿Y si lo hacían, le importaban a él, sentado en su elevado trono? Que así sea. Si Dios no hacía nada, entonces ella lo haría. Si él consideraba oportuno abandonarlos a su suerte, entonces ella se encargaría de librarlos de su miseria. La joven se entregó a su causa. Dejó que la consumiera, ofreciendo cada momento de su vida al enriquecimiento de su país y a la alimentación de su pueblo. Pero en la prisa del trabajo duro y la lucha, dejó algo atrás. Se le escapó, como una moneda de un bolsillo, sin ser vista ni recordada. Olvidó su deseo. Abandonó su oración. Era costumbre que las princesas perugín regresaran a su tierra natal antes de las vacaciones de verano. Así podían estar junto a su pueblo y dirigir la cosecha. Además, durante la fiesta de la cosecha, realizaban ritos en los santuarios, actuando como doncellas que agradecían al cielo una temporada próspera y rezaban para que continuara la fortuna en el año siguiente. La Iglesia Ortodoxa Central reconocía estos deberes como parte de su función oficial, por lo que la Academia de Saint-Noël les permitía salir antes. Por supuesto, esto les impedía participar en los eventos previos al verano, como el torneo de espadachines, pero para Erschiatafrif Perugin, ni una sola vez lamentó la pérdida. El destino de Perugin estaba inestricablemente ligado a la calidad de sus cosechas. Unas malas cosechas costarían innumerables vidas y podrían incluso llevar al colapso de la nación. Por ello, rezar por las buenas cosechas era un deber que Erschia consideraba primordial. Las funciones escolares eran triviales en comparación. La primera vez que la seguridad en sus prioridades vaciló fue el año en que cumplió 15 años. Concretamente, ocurrió el día en que conoció un campo de estudio conocido como botánica. Su enfoque en las plantas despertó su interés. Así que, aprovechando la riqueza de información que ofrecía Saint-Noël, se adentró en el tema. Lo que descubrió la sacudió de lleno. Se dio cuenta de que el conocimiento era fundamental para determinar la calidad de una cosecha. Conocimiento acumulado gracias a los incansables esfuerzos de su propio pueblo. Un conocimiento que ella, su princesa, no poseía. Una profunda vergüenza llenó su corazón. Al mismo tiempo, sintió que había encontrado su vocación sumergirse en el campo de la botánica, absorber sus conocimientos y aplicarlos a la mejora de los productos de Perugin. Iba a librar a su país de la hambruna y llevar la prosperidad a su empobrecido pueblo. A partir de ese día, se dedicó a sus estudios. Sus esfuerzos se vieron recompensados y no tardó en rivalizar con sus maestros. Con sus nuevos conocimientos, enriquecería a su patría. Podría cultivar trigo más resistente. Mejorar la eficiencia de la agricultura. Reformar la agricultura desde la base. El día de su graduación, apenas pudo contenerse. Estaba llena de emociones, entusiasmo, anticipación y, sobre todo, esperanza. Llena de energía y motivación, regresó a casa, ante el disonante dicto de su padre, el rey. Prepárate para el matrimonio. Hay muchos candidatos prometedores entre la nobleza extranjera. Es hora de que te cases con uno de ellos. Ercia protestó, por supuesto. Ella era una investigadora. Ella tenía experiencia. Ella quería ayudar a su país a través de sus habilidades y conocimientos. ¿No lo entendían? No lo hicieron. De su madre, recibió una amonestación. De su hermana mayor, una sutil reprimenda. No importaba a dónde se dirigiera, sus deseos eran ignorados. Día tras día, aguantó su desaprobación. Y así, curtida, su pasión se vio anulada por la incesante llovizna de la oposición. Empezó a dudar de la virtud de su causa. Tal vez, razonó, tenían razón y lo que ella intentaba hacer era poco más que un vano intento de satisfacer su propio ego, como la siembra de tierra salada. La única persona que la apoyaba era su hermana menor, Danie, que había seguido apoyando firmemente sus estudios. Y cuando empezaba a hundirse en el fango de la desesperación, fue su hermana pequeña quien la agarró de la mano. Oye, Ercia, ¿sabes que están construyendo una nueva ciudad-academia en el Imperio Thermon? ¿Quieres intentar ser profesora allí? Apenas un día después del regreso de Danie de Saint-Noel, se acercó a Ercia con una propuesta. Tomada completamente por sorpresa, Ercia parpadeó confundida. ¿De qué estás hablando? Después de conocer los detalles, asintió en señal de comprensión. Al parecer, Danie había conocido durante sus estudios a la princesa Mia Thermon. Según ella, Mia tenía en muy alta estima la experiencia de Ercia. Era un pensamiento agradable, aunque parecía evidente que Ranie le había arrancado la idea a la princesa de Thermon a la fuerza en un intento de ayudar a Ercia a escapar de sus circunstancias actuales. Como princesa, podrás hacer todo tipo de conexiones enseñando en la Academia de la Princesa Mia, instó Ranie. Mucho más que si te casaras con un noble cualquiera. Fortalecería los lazos entre Perugin y Tearmon. Además. Gracias, Danie. Pero no. No puedo. Ercia interrumpió a su hermana menor con un movimiento de cabeza desanimado. ¿Qué? Preguntó Ranie con la boca abierta. No esperaba que Ercia rechazara la oferta. ¿Por qué? ¿De verdad necesitas preguntar? Después de ser humillada así, esperas en serio que vaya a trabajar para la princesa de Thermon. Cuando Ercia había organizado la fiesta de presentación de productos de Perugin, los nobles de Thermon que asistieron no habían intentado ocultar su desprecio. Todavía podía recordar sus comentarios despectivos. Cultivos tan miserables como su país. Comida para el ganado. Habían tomado los frutos literales del trabajo de los agricultores de Perugin y los habían tirado al suelo. Incluso ahora, el recuerdo la hacía hervir de ira. Puede que sea tu amiga, Danie, pero no es mía. No tengo ninguna razón para ayudarla, y tampoco quiero hacerlo. Por favor, tenga la amabilidad de informar a su Alteza de que no tengo intención de aceptar su oferta. La carta de Danie llegó a las manos de Mía dos días después. Después de viajar hasta los dominios del Vizcón de Berman y de reclutar con éxito al antiguo maestro de Ludwig, el viejo y sabio Galv, Mía estaba deseando disfrutar de un merecido descanso y recuperación en la capital. ¿Qué han hecho? Por el amor de, ¿qué demonios creían esos idiotas que estaban haciendo? Al. No puedo, solo, Al. Tiró a un lado la carta de Danie, plantó la cara en su cama y pataleó mientras se sujetaba la cabeza. Luego, aún insatisfecha, levantó la almohada y comenzó a golpearla. Solo después de haber golpeado a fondo su ropa de cama había descargado la frustración suficiente para volver a pensar con claridad. Veamos. Dadas las circunstancias, creo que lo primero que debería hacer es presentar una disculpa formal. Mía no tenía reparos en pedir perdón. Lo diría tantas veces como fuera necesario. Las palabras eran baratas, después de todo, y a Mía le gustaban las cosas baratas. En su opinión, era mejor pedir perdón que lamentarse. No es que le faltaran cosas que lamentar, pero en fin. Rápidamente escribió una disculpa y la envió a Perugin en el caballo más rápido que pudo encontrar. Desgraciadamente, el problema resultó ser demasiado obstinado para ser resuelto con una sola carta. Bueno, es lógico, supongo, dijo con un suspiro tras leer la respuesta de Ránie. El mensaje transmitía la postura de Erschia, que podía resumirse en «Está bien». No necesito que te disculpes. Ahora vete. Ni qué decir tiene que no se produjo ningún avance. Las palabras eran realmente baratas, una breve disculpa no iba a pagar una deuda de años. Como pensaba, la disculpa tiene que ser sincera, y tiene que venir de las personas que cometieron la ofensa en primer lugar. Con eso en mente, Mía ideó un plan. Básicamente, iba a reunir a los cabezas de Chorlito que se habían burlado de Erschia durante su fiesta, hacerles reconocer la calidad de los productos de Perugin, y luego hacerles admitir su profundo mal juicio en una disculpa formal. Un montón de cosas cultivadas en Perugin saben muy bien también. No puede ser tan difícil cocinar algunos platos impresionantes, pero, de nuevo, esos imbéciles no parecen el tipo de gente que aprecia la buena cocina. Muchos nobles de Tearmón estaban predispuestos a albergar un odio irracional hacia la agricultura, lo que tendía a fomentar también un desprecio por los productos. Como resultado, incluso si la comida era tan deliciosa que les hacía llorar, decían que lloraban de puro asco. Sacarles un cumplido sincero iba a ser como arrancarles una muela, y meter la mano en su metafórica cavidad bucal parecía muy poco apetecible. Necesitaba un plan. Si no van a decir voluntariamente cosas buenas sobre los productos, entonces tendré que ponerlos en una situación en la que no tengan otra opción. Las deliciosas cosechas no bastaban para ganarse sus elogios. Pero, ¿y si añadía un adjetivo? ¿Y si fueran deliciosas cosechas cultivadas en Tearmón? O incluso mejor, deliciosos productos de Tearmón provenientes del humilde país de Perújín. ¿Y si me quedo con eso? Los que se habían burlado de Erschia eran miembros de la nobleza central del imperio. Eran paquetes de orgullo de Tearmón que caminaban y hablaban. Eran personas que obtenían un inmenso placer al presumir de su propia nación mientras degradaban a otras. Lo que los hace terriblemente fáciles de manipular. Oh, estarán bailando en la palma de mi mano antes de que se den cuenta. Sonrió como una mente maestra que acaba de idear un plan retorcido. Notes el símil, como una mente maestra. Porque definitivamente no lo era. En cualquier caso, ahora era una mujer con un plan, y rápidamente comenzó a ponerlo en práctica. Primero, organizaría una fiesta de Te con invitaciones tanto para Erschia como para los jóvenes nobles que se habían burlado de ella. A continuación, mandaría hacer toda la comida de la fiesta con productos de Perújín, sin que sus invitados lo supieran, por supuesto. Por último, mencionaba casualmente algo así como, vaya, las verduras utilizadas en estos platos son sencillamente exquisitas. Al escucharla, los nobles la mirarían a ella y Erschia, y sacarían la conclusión de que, ajá. Así que su Alteza está diciendo que los productos de Tearmón son superiores a los de Perújín. Sería una conclusión errónea, por supuesto, pero esa era la cuestión. Teniendo en cuenta que son el tipo de personas que hablaron mal de los productos de Perújín en una fiesta, organizada por Perújín, eso es definitivamente lo que pensarán. Y seguirán mi ejemplo y empezarán a lavar los platos también. Es entonces cuando les tenderé la trampa y les dejaré sin palabras. Para ello, tendré que organizar esta fiesta del Te en algún lugar de Tearmón. La nobleza tenía una opinión muy baja de la agricultura en general, pero eso no significaba que no pudieran hablar positivamente de ella en términos relativos. Si pensaban que estaban comparando los productos de Perújín con los de Tearmón, se tropezarían para deshacerse en elogios hacia su imperio. Entonces, al revelar que todo lo que habían comido era realmente cultivado en Perújín, no les dejaría otra opción que disculparse con Erschia. ¿Cuál sería el mejor lugar para hacer esto? Tal vez en casa de los Rudolvon. El conde también era un objetivo frecuente de su animosidad, pero sin embargo era un noble de Tearmón. A diferencia de Perújín, al que veían prácticamente como un estado vasallo, seguían reconociendo a los Rudolvon como uno de los suyos, aunque a regañadientes. Destacar los ingredientes utilizados en la comida que estaban disfrutando seguidamente les haría suponer que los ingredientes eran de origen local. Otra ventaja era la proximidad de los Rudolvon tanto a Perújín como al emplazamiento de la futura academia. Santa Mía. Una vez que terminara la fiesta del té, podría incluso pedirles que visitaran la escuela. La ubicación era perfecta. Para ser sincera, no tengo muchas ganas de pedirle ayuda, murmuró, recordando su última interacción con el conde Rudolvon. Sin embargo, había que hacerlo y, pensándolo bien, lo único que tenía que hacer era convencerle de que siguiera con su plan. Si decir cosas bonitas pudiera resolver su problema, las diría todo el día. Las palabras eran baratas. ¿Qué más hay? Tal vez para darle un toque extra, traeré a algunos de los niños que se matriculan en mi escuela. Eso podría aumentar el impacto, murmuró, contemplando los detalles de su plan con la suficiente meticulosidad como para que casi pasara de ser un cerebro, de mentira a uno de verdad. Se le ocurrió que, aunque los nobles se disculparan, no había ninguna garantía de que Erschi aceptara dar clases en la escuela. Por lo tanto, tenía que crear una situación en la que fuera difícil que Erschi dijera que no. El plan era sencillo, hacer que conociera a sus futuros alumnos en persona. Definitivamente voy a traer a Cyril. Tiene ese aspecto de niño inteligente que les encanta a los profesores. Seguiramente querrá hacer muchas preguntas, así que se lo echaré encima y le haré cosquillas a su educadora interior. Ella le dio rienda suelta a su elección de preguntas. No porque fuera generosa ni nada parecido, sino porque no sabía casi nada del tema. Como devota observadora del método Mía, en caso de duda, delega, 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 estaba decidida a dejar que los demás se ocuparan de saber las cosas. Bagul también. Es un chico muy agradable. Apuesto a que le gustará. ¿Quién más? Oh, está esa chica del orfanato. Se lié, creo. La llevaré a ella también. Al traer a los dos niños, esperaba sobre todo utilizar sus desafortunadas circunstancias para ganar algunos puntos de compasión. La princesa Erschia probablemente no veía con buenos ojos a los nobles de Tearmón, así que presentarse con un pequeño ejército de sus hijos no iba a causar una buena impresión. Sería mejor para Mía mezclar algunos niños de sangre común, demostrando así su voluntad de excavar el talento incluso de los estratos más bajos de la sociedad. Al parecer, la realeza perugina mantenía una estrecha relación con su pueblo. La presencia de los huérfanos sin duda haría más difícil que Erschia rechazara su petición. A Mía no le gustaba correr riesgos. Impulsada por su voz interior, que en su mayor parte no era más que un montón de sonidos de gallina, adoptó de forma constante y sin darse cuenta el enfoque de los verdaderos estrategas, que se esforzaban por ganar la mayor parte posible de la batalla antes incluso de que comenzara la lucha. Después de hacer todos los preparativos posibles para aumentar su ventaja, envió las invitaciones y organizó la fiesta del té. «Por favor, acepte mi más cálida bienvenida, princesa Erschia Tafrif Perugin, así como mi más profunda gratitud por tomarse el tiempo de venir aquí. Sé que estás muy ocupada con la fiesta de la cosecha». Erschia miró a la brillantemente sonriente Mía, sintiendo una creciente punzada de arrepentimiento por su decisión de venir. Después de rechazar la oferta de enseñar, no había tenido el valor de rechazar la consiguiente invitación a tomar el té, pero eso no significaba que estuviera contenta de estar aquí. Su Alteza es muy generosa con sus palabras. «Es un honor ser invitada a esta ocasión», respondió antes de mirar a los demás invitados. «En la fiesta de Mía se encontraban exactamente las mismas personas que se habían burlado de ella durante la suya. Incluso llevaban las mismas burlas. Era como si se hubiera transportado a aquel terrible día». «¿Es una venganza? ¿Por rechazar su oferta de trabajo? Pero si hay que creer a Aranie, la princesa Mía no es ese tipo de persona, en cuyo caso. ¿Tal vez es lo contrario? ¿Va a ordenarles que se disculpen?» Suspiró. «Después de todo este tiempo, ¿qué sentido tenía? Aunque se disculparan, no la haría cambiar de opinión. No tenía intención de trabajar para Mía. A medida que la fiesta comenzaba en serio, la consumía una profunda sensación de cansancio. Cuanto más observaba, menos le importaba. Todo era tan evidente. Tan escenificado. Toda la comida que les servían estaba hecha con frutas y verduras cultivadas en Perujín. No necesitó más que un solo bocado para darse cuenta de ello. Miró a Mía, que estaba lavando la comida con profusión. Bueno, cuando no estaba ocupada atiborrándose de la comida. Su comportamiento era tan cómicamente excesivo, como una hipérbole visual, que hizo que Erschia se encogiera. Uf, qué adulación tan descarada. Es tan obvio que está actuando. Quiero decir, es un acto bastante completo, pero aún así. Después de cada bocado, Mía parecía deleitarse en el momento, irradiando tanta felicidad que prácticamente brillaba. Erschia la observó con una ceja fruncida, sin saber si debía sentirse ofendida o impresionada por la exhibición. Este pastel es simplemente exquisito. Las frutas que lleva, son simplemente. Mua, exclamó Mía, haciendo un movimiento de beso con la mano. Estoy totalmente de acuerdo. Uno de los jóvenes nobles intervino despreocupadamente. Las frutas del imperio son magníficas. Nada que ver con la comida que recibimos de cierto país agrícola que podría mencionar. Una sonrisa se dibujó en los labios de Mía. Vaya, qué extraño que digas eso, teniendo en cuenta que todos los productos agrícolas utilizados para hacer la comida que ves aquí se cultivaron en Perújín. Ah, así que ese es el guión que están siguiendo. Después de que se les diga que los productos de los que hablaron también se cultivan en realidad en Perújín, vendrán a pedirme disculpas. Erschia observó el espectáculo con leve exasperación. Es de suponer que estos nobles tenían órdenes directas de Mía de participar en esta torpe farsa y presentar una disculpa al final. Esto es tan estúpido. Si estoy en lo cierto sobre su plan, entonces Rani necesita seriamente tener algunos estándares más altos para sus amigos, porque esta persona de la princesa Mía realmente no es mucho para escribir en casa. Por supuesto, tendría que aceptar la disculpa. Después de que ellos hicieran todo un espectáculo, difícilmente podría negarse. Incluso podría terminar teniendo que aceptar su oferta de trabajo original también. Una petición de la princesa de Tearmon no era algo que pudiera rechazar sin la debida razón, y no necesitarían más que esta parodia de disculpa a medias para robársela. Pueden hacer lo que quieran. Intimidarnos a su gusto. Y todo porque somos pobres, y nuestro país es débil. Los observó con el ceño fruncido mientras su ánimo se hundía en el lúgubre pantano de sus propias y amargas cavilaciones, solo para que los procedimientos desafiaran sus expectativas. Al ser informados de que la comida que tanto habían alabado era en realidad de origen de Perújín, los jóvenes nobles procedieron a esquivar. Ah, mi error. Entonces son nuestros chefs los que merecen ser elogiados por convertir frutos de tercera categoría de Perújín en un pastel tan fino. La pericia del imperio es inigualable. Entiendo, comentó otro noble. En otras palabras, la comida expuesta hoy era un reto para ver cuánto sabor se podía extraer de ingredientes inferiores. Impresionante. Esto pareció pillar a Mia con la guardia baja, y solo emitió un E. Atónita mientras miraba con los ojos muy abiertos a los ponentes. Ercia miró con desprecio a los nobles, horrorizada por su retorcido razonamiento. Uf, esta gente no tiene remedio. Incluso ahora se negaban a admitir su error. ¿Tan difícil les resultaba pedir perdón? ¿Ercia sacudió la cabeza? Podía ver a través de su estúpida vanidad, y eso la repugnaba. Sin embargo, había alguien a quien no podía ver a través, y eso la molestaba. Se volvió hacia Mia. ¿Cuál es el problema con ella? Si quiere que se disculpen, solo tiene que decirlo. Es su princesa, por el amor de Dios. ¿Por qué no les ordenó que lo hicieran? A pesar de su falta de sinceridad, la disculpa en sí debería estar justificada. ¿Se olvidó de decirles a los nobles lo que debían hacer? Seguidamente, no esperaba que se disculparan por sí mismos. Para alguien llamada la gran sabia del imperio, sería ridículamente embarazoso que le faltara previsión para dar instrucciones básicas. U.M. Princesa Erschia. Fue entonces cuando escuchó una voz desconocida. Un chico joven se acercó a ella. Parecía un poco más joven que Ranie. A su lado había una chica y otro chico, ambos aproximadamente de la misma edad. El trío era mucho más joven que los demás invitados, y Erschia se había fijado en ellos nada más llegar. Se había preguntado qué hacían aquí. Sí. Puedo ayudarles. Sonrió al chico mientras lo consideraba. Suponiendo que esta fiesta del té fuera organizada con el propósito de entregar una disculpa, ¿cuál era el propósito de estos niños? Sus pensamientos debieron filtrarse en su expresión, porque el joven asintió y se presentó como Cyril Rudolf von, hijo del Lord local. Sus dos acompañantes procedieron a presentarse también. El otro chico era Bagul, y la chica, Celie. Muchas gracias por las corteses presentaciones, dijo al trío. ¿En qué puedo ayudarles? Oh, hueme, sí, dijo el chico llamado Cyril con un tartamudeo. Me preguntaba si, esta pasta está hecha con trigo sarraceno de colmón. Sí, creo que sí, respondió con un curioso asentimiento. Si él quería saber los ingredientes, ella no parecía la persona adecuada para preguntar. ¿Qué pasa con eso? Oh, hueme, solo pensé que, si esto está hecho de trigo sarraceno colmón, entonces, hueme, es bastante sorprendente. Oh. ¿Por qué dices eso? Sus ojos se entrecerraron. Cyril se encogió un poco ante su mirada y respondió en un susurro. ¿Por qué, este grano no crece ahora? Es la temporada equivocada, lo que significa que debe haber sido cosechado el invierno pasado. Pero esta pasta sabe como si estuviera hecha con ingredientes frescos. No estoy seguro de cómo es posible. Lo sabrías por casualidad. Erschia se quedó mirando a Cyril durante un breve momento, sin palabras. El niño había dado en el centro de la cuestión con una breve pregunta. Acababa de destilar la esencia del saber hacer de perujín. Me sorprende que te hayas dado cuenta. Ha sido muy astuto por tu parte. Se debe a la cría selectiva. Desarrollamos una cepa de trigo sarraceno de colmón que se siembra durante un tiempo ligeramente más cálido. ¿De verdad? ¿Pueden hacer eso? ¿Cómo? Preguntó el chico con el tipo de asombro que solo surge del interés genuino. Hizo otra pregunta, y luego otra, cada una más complicada que la anterior, hasta que la profundidad de los conocimientos botánicos que mostraba coincidía con la arruga de la frente de Erschia. ¿Quién es este chico? Como si se tratara de una señal, no tardó en dar la respuesta. Todos vamos a ser estudiantes en la academia de su alteza. Ah, entiendo. Así que ustedes son los... Los futuros estudiantes. El pensamiento la intrigó. Revoloteó en su mente, desalojando el resentimiento y la indignación que antes ocupaban el espacio. ¿Será que, el sinsentido es el punto? ¿La princesa mía está tratando de enviarme un mensaje? ¿Decirme que ni siquiera vale la pena mi tiempo para aceptar las disculpas de gente como ellos? De repente, las palabras surgieron en su mente. No necesito las disculpas de mía. No tiene sentido. La que las había dicho, había sido ella misma. Y fue entonces cuando, como la última pieza de un rompecabezas cayendo en su lugar, todo encajó. Obligar a los nobles a disculparse con ella habría sido inútil. Peor, en realidad. Habría perdido el tiempo escuchando las falsas súplicas de perdón. Por eso mía no lo había hecho. En su lugar, había planteado a Erschia una pregunta tácita. Si te quedas en esos sentimientos huecos, pierdes la oportunidad de educar a muchos niños con talento, parecía decir mía con los labios fruncidos, y dejas de lado la posibilidad de continuar con la investigación significativa que has estado haciendo. ¿Es eso lo que realmente quieres? Pero Erschia pronto supo que los verdaderos objetivos de mía eran aún más elevados. Aún así, me pregunto por qué la escuela de la princesa mía va a enseñar botánica de todas las cosas, dijo. La pregunta se le escapó en un susurro suave y contemplativo. En el imperio de Tearmón había una fuerte tendencia a despreciar todo lo relacionado con la agricultura. ¿Por qué entonces esta nueva y prominente academia, cuya construcción estaba siendo supervisada personalmente por la propia princesa, se molestaría en dar clases de botánica? Su respuesta vino del niño Bagul. La princesa mía dijo. Mientras no nos muramos de hambre. Estaremos bien sin importar lo que pase. La cita exacta fue en realidad, mientras no nos muramos de hambre, estará bien pase lo que pase. Mientras no haya revolución ni guillotina. Eso es todo lo que me importa. Erschia, sin embargo, nunca se enteraría de la última parte de la declaración de mía. Una sonrisa tímida se dibujó entonces en los labios de Bagul mientras contaba la historia de cómo conoció a mía, después de haberse desplomado en la calle de los Barrios Bajos, demasiado hambriento incluso para pedir ayuda. Cuando él terminó, Celie comenzó a contar la suya, describiendo su crianza en el orfanato y una vida igualmente empañada por el hambre y las luchas. Mientras no nos muramos de hambre. Estaremos bien pase lo que pase. Por eso necesitamos comida. Mucha. Y para tener mucha comida, necesitamos conocimientos botánicos. Necesitamos avances en la tecnología agrícola. Eso es lo que dijo la princesa mía, relató Celie, concluyendo su relato con una repetición de la cita. Las palabras de mía golpearon el pecho de Erschia con la fuerza de un martillo antes de clavarse en su corazón. Le dolieron. Se mordió el labio. El dolor era tan visceral. Tan real. Porque la habían golpeado en lo más profundo de su ser, resonando con restos de palabras que ella misma había pronunciado alguna vez, pero que había olvidado. Palabras que ahora revivían con un estruendo ensordecedor. A pesar de su reputación de país agrícola, Perugín había sufrido una vez un terrible brote de hambruna. Había sido un año de fuertes lluvias y poco sol, lo que provocó un rendimiento muy bajo de las cosechas en general. La realeza de Perugín mantenía una estrecha relación con su pueblo, la mayoría de los cuales eran agricultores. Ante esta devastación, el rey emprendió un largo viaje que abarcó todo el país, visitando pueblo tras pueblo y consolando a sus abatidos súbditos. Erschia acompañó a su padre en el viaje. A lo largo del camino, vio muchas cosas. Hombres tumbados al borde del camino, demasiado hambrientos para moverse. Mujeres que miraban a lo lejos, con rostros anormalmente demacrados. Y el brazo extendido de un niño. No quería volver a ver ese sufrimiento. Era demasiado. Y no debía permitirse que se repitiera. Así que rezó, con la esperanza de que un día el mundo se librara de tanta miseria. Los ojos de Erschia se entrecerraron pensativos ante las pequeñas formas que tenía delante. Las miró de nuevo. Al principio, parecían como cualquier otro niño, bien vestidos y bien alimentados, pero cuanto más los miraba, más empezaban a parecerse a las pequeñas figuras de su memoria. El rostro del niño que había visto aquel terrible día se superponía al de ellos. No tenía sentido que Perugin floreciera solo. Incluso si superaba a Tearmón en poder. Aunque se hiciera más fuerte que todos los demás reinos juntos, seguiría siendo solo un país. El mundo no se libraría de la miseria que ella presenció ese día. Simplemente se ocultaría de ella por el velo de prosperidad de Perugin. En algún lugar, los niños seguirían muriendo de hambre en las calles, con su sufrimiento inalterado. Esos hipotéticos niños podrían ser cualquiera, posiblemente incluso los que veía ante ella ahora mismo. ¿Por qué fui a Saint-Noël en primer lugar? ¿Qué quería hacer? ¿Había sido para mejorar la tecnología agrícola de Perugin y ayudar al país a prosperar? ¿O fomentar la estabilidad de su pueblo y su sociedad? No. No había sido nada de eso. Se había ido porque quería acabar con el ciclo de la desgracia. Para crear un mundo en el que nadie sucumbiera al hambre. Ahora recuerdo. ¿Por eso elegí estudiar botánica? Una joven había rezado en silencio a los cielos, deseando un mundo sin la miseria que veía a su alrededor. Había rezado y rezado, pero los rendimientos de las cosechas seguían siendo tan inconstantes como siempre, y el hambre seguía cobrándose vidas. Así que, con el tiempo, se dio por vencida. Sus oraciones, pensó, no tenían sentido, su deseo, no fue escuchado. Y sin embargo, Erschia sintió como si una mano se hubiera extendido hacia ella. Pertenecía a una pequeña princesa, radiante y majestuosa, y en ese momento se dio cuenta. Todo este tiempo había pensado que sus plegarias habían quedado sin respuesta, pero ¿y si estaba equivocada? ¿Y si los cielos se habían tomado un tiempo para responder? Esta chica que tenía delante, esta joven princesa que se había abierto paso en la vida de Erschia, podría ser la respuesta a su oración olvidada. Durante mucho tiempo, había buscado una forma de librar al mundo de la miseria que había visto. Ahora, podría estar mirando ese mismo camino. La puerta se había abierto, solo tenía que atravesarla. Pensé, que nunca. Pero ahora, yo. Puedo. Una emoción que nunca había sentido antes le llenó el pecho. Era intensa, y la empujó hacia adelante. Se enfrentó a Mía y habló con un tono solemne. Princesa Mía, con respecto a su oferta del puesto de profesor, si todavía está disponible, sería un honor aceptarlo. ¿Qué zcubez? Mía se quedó mirando estúpidamente, con la boca llena del pastel que había estado devorando como mecanismo de reacción ante la decepción. Sus mejillas en forma de ardilla ondularon un par de veces más, pero no produjo ninguna otra respuesta. Mientras tanto, su cerebro cargado de azúcar se esforzaba por procesar como el espectacular fracaso de su plan maestro se había transmutado de alguna manera en una rotunda victoria. Erschiata Fritz Perugin. El nombre era para los libros de historia, para ser consagrado para siempre en el panteón de la humanidad. Pertenecía a un destacado erudito que, junto con el niño prodigio Cyril Rudolf von, desarrolló una cepa de trigo que podía prosperar en el frío, liberando definitivamente al continente del azote del hambre. Así triunfó Mía, la estratega, cuya mente brillante y presciencia sin parangón, como pocas veces se ha visto a lo largo de la historia, le permitieron persuadir con éxito a Erschiata. En efecto, la gran sabia del imperio tenía todas las cartas en la mano antes de que la partida comenzara. Sintiéndose bastante satisfecha después de haber conseguido esta extraordinaria hazaña de sellar la victoria antes de la batalla en sí, decidió recompensarse a sí misma dándose un capricho con pasteles y dulces. En un alarde de frenesíglotón profundamente desprovisto de la mencionada presciencia, arrasó con los pasteles, consumiéndolos con imprudente abandono. Todas las preocupaciones que se cernían sobre ella fueron descartadas, incluida una especialmente crucial, el verano se acercaba rápidamente. La gran sabia del imperio no ejerció su previsión. En consecuencia, no vio venir la extrema humillación que le esperaba a un mes vista. Quedaban cuarenta días para que F.A.T. volviera a atormentarla una vez más.